Al encontrarse realizando recorrido de vigilancia, elementos preventivos pertenecientes a la Dirección Municipal de Seguridad Pública, asignados a la vigilancia del Centro Histórico, son abordados por dos personas del sexo masculino, quienes reportaron que habían sido extorsionados unos minutos antes, en la rampa del Hospital Materno Infantil, por parte de tres sujetos que dijeron llamarse Yahaira Berenice, Sergio Leónel y Juan, de 28, 33 y 45 años respectivamente. Mismos que decir de los denunciantes, los amenazaron y exigieron la cantidad de 500 pesos por día, así como un teléfono celular y una identificación, mencionando a los uniformados que si no les entregaban lo antes descrito, los iban a secuestrar y a golpear a ellos y a su familiar internado en dicho hospital. Los afectados denunciaron que esta situación se venía repitiendo diariamente desde el día 7 de marzo, por lo que los antes señalados fueron remitidos e internados en los separos de la Estación Norte, y posteriormente turnados ante el agente del Ministerio Público para que responda por lo que le resulte. Gracias por ver el video.